Estamos firmemente comprometidos con esta lucha. Y yo creo que es muy importante que nosotros podamos entender que este tipo de luchas se están dando en diferentes lugares de nuestro país y en diferentes países de nuestro continente y alrededor de todo el mundo. Gironeses, para mí, hoy termina el proceso de la recolección de firmas. No estamos mal, son dos mil firmas que hemos luchado día a día, momento a momento, con páramo, con viento, con agua, con sol, en las comunidades, en todas partes. Eso es importante comenzar y terminar. Y estaremos el día de mañana a noche viajando a la capital, para el día martes hacer la entrega respectiva de estas firmas y exigir al Consejo Electoral del país, al frente del doctor Juan Carlos Pozo, a quien le vamos a exigir. Y Giron va a estar en completa vigilancia de exigir este proceso que ha sido encaminado en los ámbitos legales apagados al derecho de la constitución de nuestro país. No nos pueden reincutear porque realmente las firmas que se han recolgido es de ciudadanos de nuestra jurisdicción, Giron. Por eso decimos ¡Viva Giron! Hace tres años que llegamos a pedir al Consejo Electoral para que nos aceptara una consulta cantonal aquí en nuestro canton. Luego de ya lanzarse una consulta comunitaria en la victoria del doctor Pepe y el Tati, pero las albocas del gobierno y las oportunidades ponían todo, pero si no era conveniente una consulta comunitaria. Por esa razón, nosotros hemos ido a pedir una consulta popular cantonal para que no haya ningún hipocrítico. Al fin de nosotros una herencia tenemos que nosotros defender, no dejar que vengan los mineros y se lleven toda la riqueza de nuestro país. Todo esto es por malos gobernantes de nuestro país que nos acaban, nos quieren destruir nuestras fuentes del agua. Hermanos, ayúdanos a luchar, que no es solo para uno ni dos, es para todos, para nuestras plantas, para nuestros animales, para nuestros pastos. Yo también les diré que todos los queridos de Panamá se dan las cifras de un cargo en el Consejo Nacional Electoral y hacer un procedimiento total de estas firmas que se han recogido sean respetadas en cada uno de los cronenses. Decir la subida de la consulta popular serían porque se leen a quien que sea, los ciudadanos sean los que decida sí o el no, pero después de la consulta popular. Yo les quiero expresar mi gratitud de un mes a cada uno de las comunidades, a cada uno de las parroquias, y a cada uno de esas personas que adientemente, los ciudadanos que adientemente, sin presión de la naturaleza, se han hecho presentes para dar su firma, para los ejemplos más que tienen que estar en la vida, que es ese víctido sagrado, ese víctido vital, y el agua de caliente. Estas puentes león, el chorro de Girón, sagrado, por muchos turistas que vienen a bañarse, y por sus enfermedades, hoy es un peligro de desaparecer, de ser contaminado por el capricho del señor Presidente. Por eso, Girón, libre y democráticamente dice, queremos consulta popular, y quiero agradecer a todos los que han firmado, y a los que no han firmado, por su conciencia queda.